El tema que se llama ¿Cómo me gustas? Y viene una de las grabaciones al ritmo de las nuevas melodías Al ritmo de las cuerdas, sí señor, y el sentimiento de los poblanos Vamos a bailar el tema que se llama ¿Cómo? Pero ¿Cómo me gustas? Y recordamos una cumbia con sabor Vamos a bailar el tema llamado y titulado ¿Cómo? Pero ¿Cómo me gustas? Vamos a cerrar bonito Esta noche de corazón ¡Escúchala! San Francisco de Tlanoca Vamos a bailar ¿Cómo me gustas? Cumbia, cumbia Vamos a bailar Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Esta noche mi canal el famoso Chacal Para ser guerrillajera Las famosas, los famosos patos de corazón Cumbia, cumbia Vamos a darle bonito Se llama ¿Cómo me gustas? Para el papato Leo Para mi canal el oreja y el famoso Chaparro Para el tipo patos Caste Los famosos pericos locos de Tlaxcalita la Bella ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Para los patos de Zacate Mi canal el famoso Cebollitas El cebollas de hecho es el chorrito y el chiqui Para mi canal el chamaco de la banda de la piedad Y el famoso pillilo Dukinenes Todos los primos Vinces Mi hermosa Karen Me gusta Me gusta el chalanillo Cuando pasas tu buen trabajo Tan indefresa Vamos a bailar que se hable ciudad Se llama ¿Cómo me gustas? Llego en la organización Patrimine Esa noche Cuando ya Toda la famosa ondomanía El famoso lucro y chingles Que yana del bolsín Aleluya Tan mata cariciada De puritito corazón ¡Ay! Cuando te hablo y tú me contentas Vamos a darle bonito Uno, dos y tres Los banditos ángeles caídos otra vez Para el roña y el famoso Westwood Ese Rambo y el famoso Archie Barba, Selveto, la gente de la Magdalena Tantelulco Toda la banda de la Magdalena ¿Cómo dicen? Para el famoso borreco Ese Kerry y el cuti y el morón Para el doctor y el puñado Me cargan el rano y todos los de la leyenda La gente de la famosa Toda la leyenda manía La gente de sonido pereza Seños perrones de la casa Caricia Es fantástico su amigo Caricia Es otra cosa Me gusta, me gusta, me gusta ¡Cómo me gusta! Caricia Vamos a bailar Chévere, chévere, chévere Ya nos acompañan mis aigados Esta noche toda la organización Patricum Todos los chicos Revelación siempre contigo Todos los locos MX Organización Angel Manía Mi canal famoso Douglas Onda manía y el truquillo Chamaco 312 Nos ama el famoso Luqui, Luqui, Luqui Oye Gabriel Paz Y mi canal de chicles Siempre contigo de corazón La fuerza con el cubio En la unión a la encarna Los osos y los dos Vamos a bailar que se abresura El fantástico su amigo Caricia Es otra cosa Hasta una amistad es una hermandad Desconocidos por haber nacido teníamos que llamar Para el halo contra mí su hermosa China El oso, tuza, el huichino y el espanto y el cabra Para el chiquis siempre con el señor de la casa Soy caricero de corazón ¡Epa! Porque nosotros somos otra cosa Así como Don Peter y el caricia ¡Otra cosa! Los peluches de guerra, el Pachi, Churro y el mamazo Kiki Y separable El mamazo Tyson Para Lore y el canadín hacia Barrales Angelitos Samuráis Allí en Pachucas Como dice ¡Guncia! Por la mañana ¡Como me gusta! ¡Y me gusta! ¡Así me gusta! ¡Sí señor! Para mi organización Patrick Fili ¡Ven pronta noche con la voz ardilla! La 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 ¡Didia Panzona! ¡Y que suene de maravilla! ¡A que pricha chigonería! Organización Patrick Fili En el famoso look y chifres y axelitos Los chabacos de interrobor Superamistad por Eme Caballeros 13 En mi canal Famosos Roger Caricero ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar para mi canal Famosos Golcate! ¡Esta noche! ¡Ya nos acompaña! ¡El único que le tomó la chamba! ¡A quien Petro ¡No olvides ser más! ¡El señor Gabriel! ¡Esta noche los mejores lofles De todos las galas! ¡Ya nos acompaña Don Gabriel! ¡Qué milagro! ¡Espera no olvides ser más! ¡Vamos a darle bonito! ¡Para toda la banda de los niños crea! ¡El solcate! ¡El cabrón de Remedencia! ¡De mi canal es Rufo! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Este tema para mi canal es Pato! ¡El famoso Patricio! ¡El director Sergio y el Pancho! ¡Para todos los gemelos caricieros de corazón! ¡Y ¡ay! ¡Me gusta! ¡Vamos a bailar! ¡Moricen! ¡Porque antes de morir haremos historia! ¡Para que nos lleven en su memoria! ¡Para todos mis niños de cristal! ¡La gente de San Pachito Tlaxcala! ¡La gente del chavo! ¡El famoso Barney! ¡Los caballos 1 y 2! ¡Mi canal es Lofla! ¡Mal famoso Tyson Guns! ¡El famoso Ojos y el Chester! ¡El Pachito Kenso y la pequeña Berito! ¡Para Rafa y su gran amor la vale! ¡El Pachito Kenso y la escena! ¡Kina, Banzandero, Mari de Perotes! ¡Allí en el cielo el famoso H! ¡Todos los niños de la calle! ¡Los frífos locos, la bandita del 11! ¡Los famosos chabores! ¡Siempre con el sello perro! ¡Elningado de Avisión! ¡Yaa! ¡Para! ¡Mueto! ¡Esperando el día de semana! ¡Me gusta tu estilo! ¡Me gusta tu sabor! ¡Quiero un saludo con procesador! Pongo de organización zaragosa Chamaco de la calle Lázaro y su esposa Maite Su pequeña dulce Para el casper de Antochira y el de Para Ceci, Viejo y Vanessa Hoy y siempre con su padrino Bien, bien, bien A Galicia A Galicia ya se va Se va la cumbia Uepa Uepa, ¿qué? Esa noche de corazón Oye, abre el parra A Galicia Se va la cumbia Sí señor, ya se va la cumbia A Galicia ¿A qué pincha te vas, Luis? ¿Cómo me gusta? Una cumbia con el sabor carichero Para mi canal el método Los inquietos de la libertad Saludos con la compadre Cumbia Toda la banda de la libertad de Yo Puebla Se va Allí en Saltillo, Coahuila El famoso Basís Onda Manía Y mi carnal El Douglas ¡Qué bonita cumbia! Para mi canal el método Para la hermosa Karen El día de hoy un saludo Súper especial Para todos los hearts De Tenancingo A ver a qué horas Minche compadre Ya ni la chingas La banda de Oscar De Tenancingo Un saludo